Amigos, Universal nos invitó a conocer los vestuarios oficiales de la película The Wicked. Están impresionantes. Acompáñenme a conocerlos. Esta hermosa exposición está en Parque Las Antenas en el Centro Comercial y está increíble. Si eres fan de Wicked y estás en la Ciudad de México, tienes que venir a esta exposición. Aquí yo estaba emocionadísima porque me dirigía a conocer los dos vestuarios que más me emocionaba ver en persona. Y es claro, el vestido rosa de Ariana Grande con el que han hecho toda la promoción de la película. Y obviamente el traje de Cynthia Erivo con el que canta Defying Gravity. No, es que el nivel de detalle de esto, amigos, la corona. De hecho, tiene muchos detalles como por ejemplo, tiene burbujas de brillo en el vestido que yo no había visto en las fotos. Y aunque he visto fotos de súper buena calidad, obviamente ver esto con tus ojos no tiene comparación. Ver el traje que utilizó Cynthia Erivo para cantar Defying Gravity, conocer la escoba, el sombrero, la capa. Y es que las telas, los detalles, los materiales, los accesorios, todo en esta producción es impresionante. Y aquí podemos apreciar que no solo los vestuarios de las chicas son increíbles. Entonces vean el outfit de Fear o no, yo pagaría lo que sea por tener ese outfit. Qué hermosura de vestuarios, también el del mago está increíble. Acá hicimos una pequeña parada para descansar y disfrutar de todos los postres y bebidas increíbles tematizados de la película. Es que sabemos que ahorita el mundo está dividido en rosa y en verde. Y fuimos a ver todas las cosas increíbles que nos tenía Universal para apapacharnos. Y para cerrar con broche de oro, el vestuario que utilizó Ariana Grande para grabar la canción de Popular. No, no, es que vean, esa belleza es un sueño ver estos vestuarios en persona. Y obviamente mi amigo Misael y yo aprovechamos para tomarnos fotos con cada uno de ellos. Desde el espacio donde está el vestido que usó Ariana Grande, me despido. Espero que les haya gustado mucho y síganme porque les voy a estar compartiendo mucho contenido de Wicked. A la próxima.